¡Soy María Cecilia Alvarado, viceprefecta de la SUAI y comisionada en esta audiencia por los páramos en la ruta al jaguar! Coincidencialmente, hoy 12 de octubre, constatamos que 525 años después siguen permaneciendo las prácticas con las que despojamos, violentamos, destruimos a las comunidades indígenas y campesinas, ahora con los proyectos mineros que afectan a nuestros páramos. Hoy día, constatamos la Estrategia Minera Internacional, hoy día seguimos resistiendo y defendiendo el agua, principio fundamental de la vida. Desde Cuenca y desde la SUAI, gritamos, sin páramos, no hay agua. Buenas, mi nombre es Elizabeth Durazno, vengo de la comunidad de Río Blanco. Vengo a una audiencia de aquí en la ciudad de Cuenca, que es muy buena esa audiencia, que nos da bastante fuerza para seguir adelante, para luchar por nuestro bienestar, por nuestras comunidades y nuestro país. A exigir a la empresa minera que salgan de nuestros territorios, de nuestro país, porque no queremos empresas mineras de nuestro territorio, es mucho peor que vengan otros de otros países que sean empresas chinas. No queremos aquí, no queremos más afectaciones a nuestras comunidades y a nuestras aguas. Defendemos nuestra agua, nuestra naturaleza.